Bueno, empezamos la última PNL de esta sesión, señorías. Una PNL circunscrita a la competencia regional, a la competencia autonómica, y por eso parece que se va toda la bancada de la derecha. Y si antes decíamos de abrazar a la cultura, pues esta pretende abrazar a la sanidad pública. Agradecer a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Rápidamente, Vox ha presentado una enmienda que no aceptamos, como la hemos trasladado, puesto que es incompatible con la defensa de la sanidad pública y en general con el espíritu de esta proposición no de ley. Y aquí sí que decirle que nos llama la atención cuando a veces Vox trae aquí algunas propuestas o habla de defender a los trabajadores y trabajadoras, pero se olvida que el derecho a la salud solo lo garantiza la sanidad pública y sus enmiendas era una oda a la colaboración público-privada, lo cual nos demuestra que cuando hablan de la clase trabajadora es más una táctica de populismo que defender realmente los intereses de clase. Más Madrid ha presentado también unas enmiendas, las cuales algunas de cambio de redacción, incorporando otras propuestas y hemos hecho una transaccional y agradecer como han enriquecido el texto. Y sobre el resto de los grupos sí que trasladarles, pues que lamento que en algunos casos ni lo hayan intentado. Más que nada porque si eran diferencias de forma, pues se pueden hacer. Entonces yo espero que queden claras las intervenciones que son diferencias de forma y no de fondo, porque entonces es ahí en las diferencias de fondo donde es más difícil exactamente hacer esas enmiendas. De todas formas, yo voy a utilizar estos cinco minutos que me quedan para intentar convencerlos para que esta proposición no de ley salga adelante. En definitiva, este plan que pedimos no es más que poner en práctica una serie de reivindicaciones que no nos ha demostrado, no nos ha enseñado COVID, sino que hemos venido haciendo con anterioridad y que esas, las nuevas que COVID nos ha enseñado, serán producto y saldrán de esa comisión de estudio. Reivindicaciones en defensa de la sanidad pública realizadas en esta Cámara mucho antes de la pandemia y muchas de ellas aprobadas, además. Medidas aprobadas no puestas en marcha entonces y que ahora lo que vemos son problemas cronificados. Y por eso esta PNL. COVID no ha venido más que evidenciar la urgencia en llevar a cabo estas medidas que no se han desarrollado. Porque además vemos que la derecha ha aprovechado esta crisis sanitaria para seguir con los ladrillazos y las privatizaciones. Y decirles también que estas medidas forman parte de programas electorales de varios grupos de esta Cámara, algunas incluso reconocidas ayer por los dos comparecientes en la comisión de estudio en materia de salud, e incluso otras que están colgadas en el portal de transparencia que forman parte del compromiso del Gobierno 2019-2023. Lo cual demuestra, si no se apoya, que en la teoría la derecha dice defender la sanidad pública, pero que en la práctica siguen con las políticas neoliberales que atentan contra la sanidad pública. Como ejemplos de la realidad concreta, Madrid está a la cola en inversión tanto en gasto sanitario como en atención primaria. A la cola en ratios de profesionales sanitarios por paciente. Cierres de camas, más de 2.000 en los últimos años. Y de hecho que empiezan a cerrarse de nuevo ahora camas de cara al verano. Todo esto caldo de cultivo para seguir premiando a la sanidad privada. Infraestructuras sanitarias cerradas, maltrato sistemático a los profesionales, que vemos incluso cómo se están yendo, no somos capaces, el Gobierno no es capaz de retener el talento en la Comunidad de Madrid y que de hecho dentro de unos días tenemos a profesionales sanitarios que van a la huelga. El aumento de la financiación a la privada, puesto que la Comunidad de Madrid somos la segunda comunidad que más dinero destina a la contratación con centros privados. Y lo cual el resultado es que siga aumentando la deuda pública con la sanidad privada. Y con todo esto llega COVID. Además el Gobierno nos demostró en toda una declaración de intenciones, nombrando a uno de los ideólogos de la privatización de la sanidad madrileña, esa declaración de intenciones que evidentemente el interés que iba a primar en este tiempo pues iba a ser más el interés particular. Más de 100 días, también otra realidad que tenemos producto de COVID, más de 100 días llevan cerrados los servicios de urgencias de atención primaria. Y los consultorios locales, más la noticia que hemos sabido hoy de la nueva reorganización estival de centros de salud sin saber ni siquiera cuántos se van a ver afectados, ni siquiera colgado en la página web y que tenemos que llamar por teléfono para saber cuáles se van a ver afectados por falta de personal. Listas de espera tras fallidos planes, que eran 700.000 antes de COVID y que veremos en qué situación se encuentra. Aprovechando las crisis sanitarias además para seguir privatizando servicios como la limpieza del Gregorio Marañón o, por ejemplo, el Macroparking, temas que hemos estado debatiendo aquí. Por ello lo que pedimos, en definitiva, es recuperar todo lo que la derecha, con sus políticas, ha quitado a los madrileños y madrileñas. Y sobre todo evitar que lo sigan haciendo. En definitiva, señorías, garantizar un sistema de salud fuerte, el único que se ha demostrado capaz de hacer frente a una crisis sanitaria, algo que ha entendido la sociedad y que, por supuesto, esto no es entendiendo que los profesionales que nos cuidan tienen que ser héroes. No queremos que sean héroes, queremos garantizar una sanidad pública digna y unas condiciones dignas. En definitiva, son medidas enmarcadas en cuatro ejes, cuatro pilares fundamentales, que son el aumento de recursos, condiciones de empleo dignas, uso eficiente de los recursos públicos y acabar con las privatizaciones. Algunas tan locas, tan locas, como homologar el presupuesto de la sanidad pública a la media de las comunidades autónomas, blindar su tituralidad pública en el Estatuto de la Comunidad de Madrid. Ojo, que aquí decir, tanto PSOE como Partido Popular, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León, apoyan y han llevado estas propuestas y han hecho declaraciones incluso en marzo diciendo que era necesario el blindaje en el Estatuto de Autonomía. Potenciar los recursos y servicios de salud pública, impulsar la atención primaria, llegando hasta el 25% del presupuesto del gasto sanitario. Aquí les recuerdo, está aprobado por unanimidad de esta Cámara el pasado mes de noviembre. Aumentar la plantilla del sistema público de salud. Estamos viendo que se tienen que cerrar centros porque no hay profesionales. Es necesario negociar junto con los sindicatos un convenio colectivo del personal especialista interno residente. Elaborar un plan extraordinario de oferta de empleo, recuperación de las camas cerradas y puesta en funcionamiento de los centros cerrados. Realizar un plan de abordaje de las listas de espera, que se centre en la utilización intensiva de los recursos públicos. Y aquí decimos de los recursos públicos para no seguir con la misma política que nos ha llevado hasta aquí, de hacer derivaciones a la sanidad privada, que siga, como decía anteriormente, aumentando la deuda pública para beneficiar a la sanidad privada. Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado. Hay elementos legales, señorías, porque las propias cláusulas de los contratos tienen algunas cláusulas que dicen que en nombre del interés general se puede recuperar el servicio. El problema es que este Gobierno regional no se preocupa ni siquiera de que se estén cumpliendo los contratos. Y ustedes lo saben. En definitiva, no podemos permitir que la derecha siga deteriorando una sanidad pública ya dolorida antes de la pandemia. Necesita de nuestra actuación, como ya están actuando los madrileños y madrileñas. Y no es que yo incite a las manifestaciones, pero es que hoy, de nuevo, dentro de un rato, los vallecanos y vallecanas van a estar aquí en la puerta diciendo que la sanidad no se vende, se defiende y lo que quiere es que hagamos lo correspondiente aquí. Muchas gracias, señorías.